¡Madrid! 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 Cuando llegues a Madrid, morena mía, voy a ser temperatriz de lavapiés y alfombrarte con claveles la gran vía y a bañarte con vinillos de jerez. Enchicote un agasajo postinero con la crema de la intelectualidad y la gracia de un pirojo retrechero más castizo que la calle de Alcala. ¡Madrid! 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 En México se piensa mucho en ti por el sabor que tienen tus verbenas por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí y va a saber lo que está en la fina y ardar la tremolina cuando llegues a Madrid. ¡Madrid! 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 En México se piensa mucho en ti por el sabor que tienen tus verbenas por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí y va a saber lo que está en la fina y ardar la tremolina cuando llegues a Madrid. ¡Madrid! ¡Madrid! ¡Madrid!